Estoy a bordo ya del avión de Interjet para salir a Guadalajara a una reunión con empresarios. Aprovecho para invitarles a participar jueves, viernes, sábado y domingo en la consulta para lo del aeropuerto de la Ciudad de México. Jueves, viernes, sábado y domingo se van a instalar mesas, urnas en las plazas. Indaguen en el internet, en las redes, donde van a estar ubicadas las mesas y hay que participar. Ya saben que son dos opciones, seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco como ya se inició o hacer dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Esas son las dos opciones. No quiero detallar sobre los pros y los contras de cada una de las opciones porque ustedes ya tienen información y además hay mucha información en los medios de comunicación, tanto en los medios de comunicación convencionales como en las redes sociales. Es cosa de decidir. Yo podría hacerlo, decidir que continúe el aeropuerto en Texcoco, que se hagan dos pistas en Santa Lucía como opción, pero no, vamos a decidir entre todos. Esa es la democracia participativa. Los que no quieren la consulta, pues es que están acostumbrados al autoritarismo, a la imposición, a la decisión de uno solo. Es mejor que decidamos miles y a lo mejor millones a que decida uno solo. Este es el cambio y lo que resulte se va a respetar porque la democracia es el pueblo el que manda. También quiero decirles que no va a suceder nada, porque para meter miedo, como todo, se habla de que puede haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. Este, ¿por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Además, no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco. Son como cinco grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir vigentes sus contratos. Que si se decide, por ejemplo, por Santa Lucía, pues la misma obra que tienen ahora asignada en Texcoco la van a hacer. Nada más que en Santa Lucía. Eso sí, así lo resuelve la gente. Y lo mismo los inversionistas. Además, ¿quién respalda, quién avala esos bonos? El gobierno. Además, están muy asegurados porque esos bonos se pagan, se respaldan con lo que se le cobra al usuario en el aeropuerto. No hay ningún problema. Hay suficiente dinero para respaldar esos fondos. De modo que a votar libremente, sin manipulación de ningún tipo, ejerciendo nuestra libertad. Y todo va a salir muy bien. No hay nada que temer. Un abrazo.